Música Mira, yo sé que a él le gustan mucho las motos En el año 2013 una marca de motocicleta le regaló una moto y él la subastó para ayudar a un albergue en Roma La subastaron en 241 mil euros Tenemos ese lado en común, el tema de las motos, el gusto por las motos y otra cosa que podemos también tener en común es el tema de las subastas Yo en el año 2016 subasté mi propia camioneta a la Teletón para que puedan juntar fondos y ayudar también con un granito de arena Música